... Vilma es una joven cusqueña que hace apenas unos días llegó a Lima para trabajar de enana, de niñera. Y lo primero que encuentra es una ciudad hostil que trata a trabajadoras como ella como ciudadanos de segunda clase. En la segunda parte del reportaje de María Fé Camino encontraremos respuestas realmente indignantes, chocantes. Deja que me vaya, sigues llorando, deja que me vaya. Esta mi vida ya no es mi vida, esta mi suerte ya no es mi suerte. Este huay no remesa el corazón de esta joven cusqueña de 19 años de la comunidad de Acocunca, en el distrito de Okongate, ubicado a 18 horas de la ciudad del Cusco. Casi un día de viaje, entre caminatas, burro y colectivos. Quería conocer a Lima y también ver por mi futuro que así pudiera, quizás consiguiendo un trabajo y estudiar en un instituto o bien universidad. Para así triunfar y así puede mejorar el Perú. Llegó por primera vez a Lima hace tan solo cinco días para cumplir el sueño limeño, trabajar honradamente en una residencia y hacer lo que mejor sabe hacer, brindarle amor y cariño a los niños en su papel de enana. Las personas somos iguales, tenemos las mismas capacidades, pero no será, pero somos inteligentes. Con esa fortaleza decidimos contar con sus servicios en la agencia de empleos La Casa de Panchita, para encomendarle que nos ayude a cuidar a un niño. Dios más me va a bendecir y así puedo seguir adelante. No me falta ni pie ni mano ni nada. Soy completa y me siento orgullosa de lo que soy y de donde soy. Me identifico donde he nacido, donde he estado. Así llegamos al Real Club de Lima en San Isidro, invitados por un socio quien nos había alertado de una probable prohibición con las trabajadoras del hogar, nanas y amas. Y quería que nuestras cámaras fueran testigos de esas supuestas restricciones que no serían evidentes si advertíamos de nuestro trabajo periodístico. Ingresamos con el socio, pagamos 20 soles por mí y 15 por el niño de 8 años. No nos cobraron por Vilma y nadie nos dijo que tenía que pagar. Era el mediodía del último miércoles. El gringo estaba más caliente que nunca, cerca de 29 grados. Y Vilma vestía un buzo y chompa polar. La única ropa que la acompañó desde su llegada a Lima, cuatro días antes de su ingreso a este club. Vilma, la nana, se prepara para refrescar sus pies en esa hermosa piscina de San Isidro. Vienes en busca de un mejor futuro en Lima, pero no encuentras esa acogida, encuentras un rechazo. La semana antepasada hubo un pequeño problemita. No es muy normal, sino que lo que pasa es que hubo un socio que hizo lo mismo que estás haciendo con tu mamá. Te sacaste los zapatos y te remangaste el pantalón y te sentaste para acompañarlo, por si acaso, para que no sea hoy o no le pase nada. Sí, pero como no quería, tendré que salirme. Y al niño le he dejado a la piscina y solita he estado ahí. En este rato me he sentido mal. Yo quería estar junto con el niñito. La persona se ve muy distinta. Hay socios que se quejan y son, pero, wow. Que así, que contamina la piscina. Sí, de veras, de veras. Es bastante. La mandaron a sacar. La mandaron a Sergio Merida. Sí, de veras. Una vez que hicieron este, hasta ahí no puede tener hongo, puede tener hongo. Sí. O sea, así como ella puede tener hongo en los pies, yo también puedo tener hongo en los pies y él y cualquiera. O sea... O son exclusivos, o son exclusivos para tales personas, ¿no? Exacto, o sea... Bueno, yo creo que las explicaciones o las justificaciones son bastante estúpidas, ¿no? Estúpidas y absurdas y probablemente estas personas que impiden que la trabajadora use estos espacios en su casa, su trabajadora le está cuidando a sus hijos. No había pasado ni un minuto del remojón de pies de Vilma, la nana de la casa de Panchita, cuando de pronto decidí refutar directamente a este salvavidas que cortésmente nos daba consejos para evitar que Vilma, la nana, sea blanco de quejas. Señor, una pregunta. Sí, no me voy a meterles. ¿Qué tal? ¿No se puede meter en la piscina? Lo que pasa es que por mí es normal, no es ningún problema, sino que hay socios que se quejan demasiado. Bueno, yo no lo malo, sino que va a venir el señor que está al frente y le va a decir a mí, o sea, que está prohibido que la nana utiliza, al menos pise la piscina. Ah, no puede ni pisarla, ¿no? No, no, así está prohibido. O sea, para ellos todo está prohibido, hay un reglamento, ya, pero hay socios que miran eso y van y se quejan. En la página web de este tradicional club de Lima se encuentran las normas de invitados. Bajo el título Niñeras y Nanas no mencionan ninguna prohibición sobre el uso de la piscina, pero eso sí, el uniforme blanco es obligatorio para estas trabajadoras del hogar. Me he sentido mal, yo quería estar junto con el niñito, que me agradaba el niño, quería estar con el niño, siquiera unos minutos así, pero al final, como no querían, tendría que salir nomás. El reglamento del club dice que las nanas no pueden, al menos, ni tocar la piscina. ¿Ni tocar? Ni tocar. ¿Y si las hago pagar como invitadas, tampoco? Bueno, eso sí, no sé. Ah, pero se quejan los socios. Se quejan los socios. ¿Y la bota? La sacan. ¿Y qué, la sacan del club? No, 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 la sacan la piscina y la vergüenzan, pues, ¿no? Ah, y por eso es que las demás chicas no se acercan a la piscina. Es por eso, y hay muchísimo más reglamento, a veces ni le dejan sentarse en la tarina. Ah, ¿no? Sí, hay bastante reglamento, pero mientras que no, de la piscina sí le digo por lo que la va a ver con la chica. O sea, no se puede ni siquiera sacar acá al borde de la piscina. No. Las personas no pueden maltratarme, tampoco pueden discriminarme por lo que soy serrana, por lo que soy... no. Tras hablar algunos minutos con el Salva Vidas del Real Club, este nos dio una mejor idea. Más información le puede el señor de seguridad. ¿El señor de Barrita? Sí, él le puede dar más información. Siguiendo el consejo del Salva Vidas, nos acercamos a uno de los hombres de la seguridad para que nos permita que Vilma remoje sus pies ante el sol abrazador del mediodía. Yo no sabía que la chica no se podía meter a la piscina, a la nana. Claro, no se puede. No se puede. No, ya de hace años ya. Pero es por reglamento, ¿no? No, no, no. No, de la piscina se puede dejar, claro, por eso no hay problema. Pero adentro no hay problema. Nada. Para mí fuera, se me quiera para todas sus familias. Y aparte los socios seguramente se quejan. Por otra parte. Entonces prohibidísimos. Sí. Tuvimos que retirarnos para evitarle problemas al socio que nos había invitado. A Vilma, para que no se sienta avergonzada. Y al niño, para evitar que sea testigo de un desalojo de piscina. Para así triunfar y así puede mejorar el Perú. Quisimos confirmar si el reglamento del tradicional Real Club de Lima en San Isidro era tan estricto como nos lo había contado primero el socio, luego el salvavidas y después el seguridad con el trato de enanas en las instalaciones del club. Asociado, buenas tardes. ¿Con la gerencia? Sí. A ver, un momentito. Nos había llegado una información de que ustedes no permitían que las nanas se acercaran a la piscina. Y tampoco que se metan a la piscina ni que se sentaran en las poltronas. A ver, le paso con el área, ¿sí? Gracias. Sí, el ambiente es ocupado. Tendría que enviar un correo a la gerencia para que le den la respuesta. Hombre, repito, nosotros estamos en las oficinas y casi no pasamos por ahí, pues, ¿no? Pero ustedes, como trabajadoras del club, no saben cuál es el reglamento establecido para ese tema. No, la verdad no lo tengo acá. Vilma no entiende los reglamentos de los clubes de la capital. Ella solo quiere trabajar honradamente y brindarle todo el amor al niño que Dios le envíe cuidar. Sentir la inocencia y su emoción de llegar a Lima nos permitió conocer un poco más de esta joven cusqueña. Y fue así que nos confesó sus ansias de conocer el mar por primera vez. ¿El agua está salada o rojo? Es salada. Yo quiero acercar, o las olas me hacen asustar a mí. Pero el mar es para todos, ¿sí o no? Sí, es salada, porque el agua es vida. Aquí no hay reglamentos. Aquí es libre como ese pedazo de océano que se escapa de sus manos. Olvidó por unos instantes lo que pasó en esa piscina cristalina y dejó su alma frente a ese mar que le daba la bienvenida con el golpe de las olas. ¿Geramio? Sí. ¿Pero te ha gustado o no? Sí, me gusta. Grandazo, ¿no? Sí. ¿Pero cómo la gente entra? ¿Cómo la gente entra? Esta es harina, dice. Esta es harina. ¿Harién? ¿Cuántas mujeres como Vilma habrán pasado por la experiencia de la piscina? ¿Cuántas nanas se han disfrazado para poder sacarle la vuelta a los parlamentos de un club? Hoy domingo, usted será testigo en su club, piscina o en su condominio, si esta historia se repite. Por supuesto, igualdad y respeto. Ese es el país que tenemos que procurar. Tengo yo particularmente en casa dos personas maravillosas, mujeres maravillosas que trabajan cuidando de mis hijos y gracias a ellas yo estoy aquí trabajando. Y estoy segura que esas personas, esas mujeres socias del Club Real, por ejemplo, tienen también nanas a las que tienen que procurarle el mismo trato, la misma igualdad. Trata a los demás como quieren que te traten a ti mismo. ¿Verdad? Muy bien. Pausa en reporte semanal y regresamos con las menopáusicas más regias y dichosas del Perú. Y más adelante, Fonavi Corazón, historias jamás contadas de quienes sí coronaron el sueño de la casa propia. No se vayan. Quiero invitarlos a que conozcan ustedes la casa a la cual fui sorteado gracias a Fonavi. Además.